¿Cuántos impuestos tenemos en nuestro país? ¿Ciento treinta y pico? ¿Ciento treinta y pico? Pagamos impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales. ¿Alguna vez alguien deberá decirle a la sociedad que el IVA fue un impuesto de emergencia? De emergencia por una situación que necesitaba el Estado. Lleva décadas, una emergencia que lleva décadas. ¿Y los ahorros que debe hacer el Estado? ¿En dónde? ¿En la educación? ¿En la investigación científica? ¿En la ayuda a los que tienen problemas para comer? ¿Para educar a los pibes? ¿En qué? ¿Dónde está el ahorro? ¿Ustedes escucharon que haya ahorro en la política? ¿Que alguien diga, vamos a, por ejemplo, ordenar este mamarracho del Estado que hay funcionarios que ganan más que el presidente? ¿Dónde está el ahorro? Porque todo el mundo dice, sí, muy bien, estamos de acuerdo. No hay que emitir, estamos de acuerdo. Hay que bajar la inflación, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en tantas cosas y en notas que pedimos estar de acuerdo, no llega ningún mensaje. ¿Cuánto se le debe a los jubilados? Aquellos que lo mandan a la fuerza a hacer un ajuste en tribunales. Habría que preguntar a los jueces, nada más que a los jueces. ¿Cuántas causas tienen? ¿Cómo se postergan? ¿Y qué hace el Estado con dinero que no le pertenece? Porque lo que se aporta para los jubilados no es del Estado, es de los jubilados. Entonces, hay impuestos que sabemos que existen y hay otros que nos los meten de prepo que nos dañan todos los días. Esto sí, hay un silencio largo, tan largo como culpable. Gracias por la compañía de todos los días. Nos esperamos mañana a las 19.20.